Llevamos poco tiempo desde que finalizó el último Launch Pool en Binance y nuevamente tenemos uno más para ganar criptomonedas de forma gratuita y todos los días directos a nuestra cuenta de spot. Bueno muchachos en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Binance como siempre trayendo todas estas oportunidades de los Launch Pool, Launchpad, Airdrops y demás cuestiones. Recuerden que si ustedes aún no se han suscrito a mi canal se están perdiendo de muchísimo contenido y sé que muchos de ustedes que me están viendo no se encuentran suscritos. Recuerden que suscribirse es completamente gratis, les toma menos de 5 segundos y con esto van a poder estar siempre al margen, siempre atentos a todas las oportunidades que tenemos en este mercado alcista, en este mercado cripto que nos está dando muchísimas formas de ganar dinero, literalmente estamos imprimiendo dinero. Bien familia en esta oportunidad tenemos la plataforma Omni Network como tal ya vamos a estar hablando de esta plataforma junto con su criptomoneda llamada Omni, Omni perdón no Omni de Omnis, Omni que estará en esta oportunidad familia en el Launch Pool de Binance. En la parte de aquí vamos a poder ver las fechas desde el día 13 y hasta el día 16 de abril pongan esa fecha en recordatorio porque el 16 es mi día de cumpleaños y el mismo 16 de abril vamos a tener un nuevo Launchpad en Bybit para que lo tengan presente como les dije las oportunidades son increíbles y están para absolutamente todos los inversionistas. Bien familia desde el día 13 hasta el día 16 son tan solo 4 días farmeando dicha criptomoneda vamos a poder sacar la moneda de Omni como siempre con el pool de BNB y con el pool de FDUSD. Tengan presente familia que la moneda va a ser listada el día 17 de abril al mediodía hora UTC para que lo tengan presente. Bien muchachos entonces esto vamos a hacer aquí un pequeño estudio para que veamos cuáles son los posibles precios de la moneda al momento de que sea lanzada al mercado porque estoy viendo temas muy interesantes y es que el supply inicial va a ser bastante bastante pequeño. Bien familia tokens máximos 100 millones de tokens Omni de los cuales 3.500.000 el 3.5% del supply va a ser entregado en este nuevo Launchpool y se va a estar entregando casi 10.400.000 tokens como circulante inicial. Esto va a estar directamente por aquí familia en la red de Ethereum. Ahora me puse yo a investigar un poco el proyecto por aquí por lo que estamos viendo son Roll Apps. Esto como tal es una temática que se está viendo muchísimo en este mercado alcista. Hay muchos proyectos que están utilizando las Roll Apps si ustedes no saben qué es los invito para que busquen en YouTube porque la verdad es que es un tema muy interesante. Y tienen 403.000 seguidores se unió en junio del 2021 y también por aquí tienen precisamente un airdrop activo así que es muy probable que esta moneda tenga un FOMO bastante increíble. Aparte de esto como tal familia que está su página web estamos viendo temas importantes familia Coinbase Ventures así que Coinbase está detrás de este proyecto de Omni. Por lo tanto es posible que la moneda se omee bastante bastante bastante. Entonces muchachos tema importante 100.000.000 de tokens 10.400.000 de supply así que no estemos esperando muchísimo dinero o muchísima cantidad de tokens de Omni cierto. Al momento de farmear este Launchpool porque las recompensas van a ser muy limitadas en cuanto el número pero el precio se va a ver recompensado. ¿Por qué familia? Por ejemplo vamos a la parte de aquí y ver en el top 100 de criptomonedas que en los últimos Launchpool que ha sacado Binance casi todas han entrado al top 100 de criptomonedas. Por lo tanto no es muy descabellado hacer esta comparación. Estamos viendo familia por ejemplo que en este momento tengan 10 millones de supply inicial. Por ejemplo ¿Cuánto tiene actualmente? Tiene 12 millones por lo tanto está por debajo de lo que tiene o lo que va a tener inicialmente la moneda de Omni. Si la moneda de Omni tiene un supply de 10 casi 11 millones de supply inicial y alcanza 1.360 millones de market cap. Estamos hablando de que la moneda puede valer 112 dólares. Bueno algo más realista por ejemplo en la parte de aquí AB puesto número 65 bueno no tan realista de hecho está mucho más arriba. Podemos seguir buscando otras opciones. Ordi 21 millones o tanto 1.425 millones precio 69 dólares. Así que familia en resumen yo lo que estoy esperando es que el precio de la moneda ronde entre unos 30 a unos 70 dólares. Es mi predicción. Como puede que esto nos sorprenda y que se vaya a las nubes. Esto no lo sabemos. Bien familia para poder participar después de toda esta chachara que sé que a muchas personas no les gusta. Solamente tenemos que darle clic en este botón. Esto nos va a llevar directamente al pool de BNB y al pool de FDUSD. Y desde ya vamos a poder poner como tal familia nuestros BNB y nuestros FDUSD en este. Recuerden que entre más rápido lo pongamos muchas más recompensas vamos a estar optando. Por supuesto porque el tiempo primero es limitado y las recompensas también son bastante pequeñas. Bien familia ¿Cómo funciona? Ya saben que mi pool de BNB los tengo. Bueno mis 6 casi 7 BNB los tengo en este momento en staking bloqueados por 150 días. Produciéndome una buena cantidad de BNB y esos BNB que están bloqueados en staking automáticamente también participan en el pool o no en slouch pool. Por lo tanto me despreocupo al 100% de esto. Así que para los que no sepan cómo funciona esto yo en este momento tengo unos 500 FDUSD y es muy sencillo participar. Clic en este botón donde dice stake. Vamos a poner la cantidad que ustedes deseen poner. Clic en el botón de stake nuevamente y ya estamos participando. Ahora familia si ustedes quieren redimir, quieren sacar sus FDUSD por supuesto que pueden hacerlo. Clic en el botón de redeem, seleccionan la máxima cantidad, botón amarillo y ya con eso están entonces redimiendo sus FDUSD. No se les olvide que a diferencia de los launch pool de Bybit donde en Bybit ustedes ponen por ejemplo el día lunes en staking sus monedas y hasta el día miércoles van a estar recibiendo los premios. Aquí en Binance cada hora se van a calcular los premios y se van a ser enviados directamente. A sus billeteras de spot. Y bueno familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Yo sabía Binance estaba muy quieto durante esta semana. Algo me decía en la cabeza que para finalizar esta semana se venía un nuevo launch pool. Dicho y hecho y como les dije muchachos el día 16 de abril estaremos anunciando una nueva preventa en Bybit. Que están siendo bastante bastante jugosas. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!